Hola, buenos días. Hoy es sábado 3 de octubre, son las 9 y 10 de la mañana y voy en camino para mi oficina. Generalmente yo no trabajo sábado, hoy es una excepción porque estoy pagando unos días para poder tener toda la semana de fiestas patrias libres, desde el 2 hasta el 6. Entonces me toca trabajar hoy de 8 a 5 y por eso estoy sola, miren, Sara no está. Sara, Sara está en la casa, me imagino que ya va a hacer diligencias hoy y en la tarde tenemos un evento en Flor Mar de Multiplaza. Así que a ver cómo pinta el día de hoy. Estoy en el semáforo esperando para, ya se puso en verde, estoy esperando para llegar a la oficina. Yo trabajo relativamente súper cerca de mi casa, trabajo a 5 minutos en carro, así que me queda súper cerca. A diferencia de Sara, que Sara trabaja, nosotros vivimos en Betania y Sara trabaja en Arraiján. Así que imagínense todo lo que ella tiene que manejar por cita. Así que esto, aquí estoy manejando, ya estoy llegando a mi oficina. Y bueno, a ver qué uno puede hacer un sábado, ¿no? Yo soy abogada, así que todo mi trabajo depende de las oficinas públicas y de los juzgados. Que uno puede hacer un sábado, solamente archivar, asumo yo, y verlo, programar lo que uno va a hacer en la siguiente semana. Cosa que ya hice, así que no sé qué voy a hacer. Yo creo que me voy a dormir, no, mentira. Algo saldrá, algo saldrá para trabajar hoy. Pero con ansias de que sean las 5 para salir y ir a buscar a Sara para irnos a lo de Flor Mar. Creo que no haremos mucho. A lo mejor Sara hará sus actividades por allá, ella, ella sola. Así que bueno, y ya llegué. Bueno, y yo por acá que voy a hacer una serie de mandados. Como ya saben, Meli está trabajando. Y ya yo estoy vestida de mañana. Este es mi outfit mañanero. Con este suéter de París que me encanta. Y un bermudita. Y les quería mostrar estas mechitas que compré en Innocence. A ver si se ven estas, estas amarillitas que son extensiones falsas. Bueno, si son extensiones son falsas. Pero son mechas falsas, eso es lo que quería decir. Y es así, a ver. Esta es la mechita. Van agarrada aquí de una grapita. Y esta es la mechita. Es falsa. Y con mi cabello se mezcla y pareciera que me hubiese hecho mechas y no me dañó mi cabello. Bueno, yo voy a comprar unas cosas. Voy a hacer una serie de mandados. Y nos vemos al rato. Bueno, y aquí vamos. Camino a comprar una serie de cosas. Vamos a hacer unos mandados. Allí van los niños. Y aquí está mi mamá. Estamos en el mercado de buhonerías. Miren que preciosas. Y miren las cutarras para mujeres de colores en 15 dólares. Las que venden en 70, 80, aquí están en 15. Y son las originales. Este es el manantial de la salud donde Meli se compra sus productos. Está aquí por donde está Artimuebles y para allá la estación El Árbol. También está Florintería Divina. Y este es el manantial de la salud. Mira, ven, mírate, ven, mírate. Hola, mi amor. Miren este sol de verano. Ay, qué hermoso. Da ganas de estar en la playa. Acabo de salir de la oficina. Son las 3 y 45. Y voy camino para Plaza Centenial a encontrarme con Sara. Que Sara va a almorzar y la voy a acompañar. Así que nos vemos en un rato. Estamos aquí comiendo con Meli. Salúdame, Meli. Estamos comiendo. Vamos a placer comida aquí. Ale, mírame. En los toneles. Aquí, aquí, aquí. Estamos en los toneles de Centenial. Vamos camino a Multiplaza, al evento de Flormar, de la presentación de la colección. ¿Cómo es que se llama Sara? Bohemian Dream. Ajá. Son las 6 y 15 y es hasta las 7 de la noche. Desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, pero bueno. Hubo un pequeño inconveniente. Así que vamos en camino. Esperemos que la presentación de la colección nos haya esperado a nosotras. No creo. No creo tampoco, pero bueno. Por lo menos ahí a conocer cómo es los nuevos productos, ¿no? Sí, la nueva colección y los colores. Y bueno, pues para mostrarles un poquito también a ustedes. Oye, pero qué guapas estas muchachas, ¿ah? Yo, yo. Estas muchachas, estas muchachas. El bobo, bobo. El bobo, sí. Eh, estamos hablando con Alejandro, el hijo chiquito de Sara. Mi hijo de dos añitos. Ah, bueno. Creo que lo filmé antes. El día fue bastante tranquilo, ¿sara? Sí. Bueno, para mí fue bastante tranquilo. Encerrar en la oficina. Para mí hacer diligencias. Pero por fin estamos juntas y solas. Sí, sobre todo eso. Juntas y solas. Así que bueno, vamos en camino. Ahí hay una luz roja para variarnos. Y bueno, ahora les seguimos contando cuando lleguemos a Flor Mar. Es como el paraíso, ¿ah? Sí, qué lindo todo. ¿Viste la nueva colección de Flor Mar, que es la Bohemian Dream? Sí. Aquí tenemos los dos tonalas. Acá tenemos los blush. Estos son los labiales tipo blush. Que duran 24 horas. Estos son los delineadores totalmente espectaculares. Acá tenemos las sombras. Y acá tenemos una divinidad que es el rímel o la máscara, pero son tres en uno. Estos tres que están aquí, la misma fundita, la misma brochita del rímel. El rímel lo brinda. Ok. Y estos son los colores que son para las chicas. Verano, otoño. Ok. Verano, otoño. Sí. Y estos son los tonos verano, otoño. De la misma colección. Aquí vamos a hacer un arte de magia con esta máscara. que está así. Y si la giramos acá. Miren cómo va cambiando el cepillo. Ahí tiene una. Y ahí giramos. Y está la otra. Y giramos. Y se comprime más. Esto lo que hace es esto, que es tres en uno, que alarga, curva y da volumen. O sea, tienes tres rímel o máscara de pestañas en una sola. Y miren, cuesta 16 dólares. Está más que bien, ¿ah? A veces uno usa dos productos en uno para poder... Sí, o tres máscaras, o dos máscaras. Y aquí ya tenemos tres efectos en uno solo. Y entonces, los precios son esta, 16, 16, que son estas sombras. Y también son iluminadores. 12 dólares los delineadores, que están totalmente espectaculares. Este tono es un tono hermoso. Miren esto. Miren esta belleza. Lindo, lindo, lindo. Y tiene un toquecito de... De Shimer, pero... Dice que es de secado rápido. Vamos a hacerle el testing, a ver. Mira. No se corrió tanto. Tiene la escarchita, se corrió. Sí, la escarchita, pero quedó ahí. Está espectacular. Y estos tonos están hermosos. Mira este. Miren esta belleza. Está lindo. Y lo de allá son los vlogs. Y lo de allá son los vlogs. Y están en 16. Y ahora vamos a entrar a Forever 21, a ver qué encontramos bueno para nosotras. Que se nos pegue y que se quiera ir con nosotras para la casa. Y que diga, cómprame, cómprame, Melisara, cómprame, cómprame. Y yo tenga que decir, bueno, ni modo, está bien. No, no, no quiero, no, pero lo estoy pagando. Loca. Venimos saliendo de Forever 21, que compramos unas cositas. Yo también compré un paquetito. Un paquetito chiquito, pero nos gustó. Yo compré muchos anillos y una pinchita de flores que a mí me encanta. Y yo compré un jeggings y también compré un pequeño trajecito, un jeans, más o menos. Por ahí lo verán en un video de compras que algún día subiré. De algún día, de ropa que algún día subiré. Que Avril, de la mexicana, está loca porque Melisara lo suba. Saludos, Avril. Saludos, besitos. Y también tenemos un saludo para Rosy Makeup, creo que es el nombre. Sí, 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 es tan linda, siempre nos comenta. Y espero que estés viendo este video. Y si no, te vamos a etiquetar de otra manera para que lo veas. Sí, saludos, chicas. A ver, la niña chiquita de Sara que va a jugar. Dale. Ahí va la moneda. Esto es como relajante, ¿eh? Sara. Ahí va, ahí va la moneda, la moneda, la moneda, la moneda. ¿Y qué pone allá? Ahí va la moneda. No, allá se pone acá, ahí vea. ¡Ay, no, no, no! ¡Uh, cayó! Bueno, ya vamos camino a casa. Fuimos a Taco Bell a comprar unas cositas para comer. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya a la casa a dormir. Ay, sí, yo ando cansadita, tengo sueño. Alex, y vamos a decir que muchísimas gracias a todas las que comentaron, a todas las que dejaron sus likes en el video en el anterior vlog. Sí, hasta donde vi creo que hoy tenía 26 likes. Es bastante, es una muestra de cariño que les gustó. Sí, sí, sí. Y tenía algo de las vistas como ciento y tantas vistas, ¿verdad? Sí. Tenía bastantitas vistas. Realmente más de las que esperábamos. Sí, realmente más de las que esperábamos. Así que estamos bien, bien agradecidas por toda la acogida que nos dan, por todo su cariño y además porque en el primer vlog dieron muy bonitas muestras de cariños. Muy lindos comentarios. Así que bueno, esperemos que este también les guste. Esperemos. Y que no les haya parecido aburrido nuestro día. Sí. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chicas! ¡Gracias!